Amigos Complacerlos a todos en este gran aniversario Gracias por la invitación Y gracias por la preferencia Traemos para todos ustedes lo mejor de lo mejor Vamos a abrir con una cumbia sabrosa amigos Grabada para la marca Najera Music Autoría de un servidor se llama La Cumbia Ambera Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera esa mujer Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera esa mujer Es cumbia ambera Ay, 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 ay Por un movimiento negra Y sigue esa mujer caminando Y sigue esa mujer caminando Caminando con su rico movimiento Cuando miro que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera esa mujer Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera esa mujer Es cumbia ambera Si, 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 no, 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 no Y ahora El hombre del acordeón mágico ¡Cánchale, nego! ¡Fui, fui, 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 fui! Y mira como está bailando Valente Valverde El tiburón Rato Negra Con sabor Oye, qué rico Bueno, amigos Ya se cansaron Tenemos la gente bailadora por ahí Y seguimos complaciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, hombre Tenemos gente de Guerrero por aquí De la Costa Chica También gente de Oaxaca De todo México El Salvador También tenemos gente por aquí de Colombia ¡Ay! Venezuela, Panamá Vamos a enviar a este tema para todos ustedes, amigas, amigos, amigas, amigos Aquí estamos en este gran aniversario Tocando para todos ustedes, saludos para todos los compañeros y hermanos de la música que nos acompañan Se llama La Pollera Colorá Gigantes De 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 La Costa ¡Uepa! Cumbia Bolombiana Goza la Mencho Román ¡Ay! Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va meneando sus amores Es la negra Soledad La que goza mi cumbia Es la negra Saramu Y oye caramba Con su pollera colorá Por eso le digo Vente mi negra Con manchar Con su pollera colorá Como sandunguea Como se mueve Soledad Con su pollera colorá Pa' allá y pa' acá Viene gozando Soledad Con su pollera colorá Como sandunguea Como se mueve Soledad Con su pollera colorá Ay, 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 ay Y mira como la goza Mi paisa Benito Moviéndose Ay, ay, pa' acá Ay, ay, pa' acá Muévete Muévete, hombre Ay, cuando le canto a Soledad Es que estoy muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela Lo mismo sabor a pimienta Y como está re contenta Oye caramba Con su pollera colorá Por eso le digo Vente mi negra Con manchar Con su pollera colorá Como sandunguea Como se mueve Soledad Con su pollera colorá Pa' allá y pa' acá Viene gozando Soledad Con su pollera colorá Como sandunguea Como se mueve Soledad Con su pollera colorá Y esa es la sabrosura, hombre De la Corrión Guaraqueño ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oyelo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Amigos Ya se cansaron No se han cansado las mujeres Bueno, mientras ustedes sigan bailando El negro y su sabor costeño sigue tocando ¿Y dónde están esas mujeres solteras, hombre? Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres ¡Oy! Para todos ustedes, damas y caballeros Esta canción Vamos a dedicársela por ahí a mi amigo Ciro Díaz Se llama Si me voy Gigantes Debe de la costa ¡Oy! Si, señor Y si me voy, negra Luego regreso ¡Oy! 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 Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré ¡Claro! Ruega a Dios Ruega a Dios Que algún día tenga que volver ¡Oy! Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Aquel amor que se fue Más nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Sí, 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 sí ¡Oye! ¡Rrrrrico! 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 Y esos chilacos Están bailando Y arriba la mano Mi gente De Justo Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Ahí está, si me voy complacido Mi gran amigo y colega Ciro Díaz Y estamos mirando como está bailando por ahí Sabás Y mi amigo Emilio Román Junto con Doña Carmen Román Mira como bailan de sabroso Y seguimos tocando Mientras por ahí el maestro Jaime Mejía le da un tumbadito Con las tumbadoras Vamos a complacer con este tema para toda la gente de Guerrero y Tierra Caliente Que es por ahí de la misma región Para la región de la Costa Chica, Costa Grande Para mi gente de Michoacán también Arcelia Guerrero Tenemos mucha gente de Guerrero por aquí De Tamaulipas De Naredo, Tamaulipas por ahí Y mira como está bailando Miguelito Alarcón Se mueve Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, Miguel ¡Oy! Claro que sí Y continuamos amigos Vamos a ver este tema bonito Para ahorita que estamos en el tiempo de frío Recuerden que viene la Navidad ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡2017! ¡Se llama el aguacero! ¡Jum! ¡Échale, Santos! Gigantes, bebé de la costa ¡Y ese huirotocán! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente ya queda muy poco El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está quemando Y el aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero, me estoy congelando ¡Fuerza! ¡Oye nomás! ¡Con sabor! ¡Eso! Para las cosas fui por la mañana Tú sabes, compa, que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Para mi costa fui por la mañana Tú sabes, compa, que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Y así se escucha la guitarra Y así se escucha la guitarra Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Y nuevamente El hombre y el acordeón Sí, sí, sí Hey, 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 hey Nada más y nada menos El negro costeño Hey Hey Sí, 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 sí Bueno amigos Y seguimos con el ritmo sabroso para todos ustedes Hey, 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 hey Recuerden Aquí estamos tocando y ustedes bailando Celebrando ese gran aniversario En esta noche 15 de diciembre de 2017 Para todos ustedes Vamos a saludar para nuestro gran ingeniero de audio Chuy Najera Para todos ustedes Amigos Vamos a ver este tema Que viene encabezando En el disco número uno Del negro y su sabor costeño Grabado para la marca Najera Music Para todos ustedes se llama Dos camisas Un Un Ay, 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 ay Y ya chale negro Y ese bajo no Ese bajo no ¿Por qué no te las pones o quieres que no te las pones O quieres que yo te dé también los pantalones O fue que no te gustaron No quieres estar a la moda O seguro te prohibió ponértelas tu señora Negro contesta Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Y mira como está bailando Toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero Honduras Tengo dos camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones O quieres que yo te dé También los pantalones ¿Cómo fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? O seguro te prohibió Ponértela tu señora Negro contesta Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra O sea ¡Negra! ¡Muédete, hombre! ¡Muédete, hombre! Amigos Ya se cansaron Bueno amigos Como ustedes ya saben Todo lo que comienza termina Nosotros Hemos cumplido una fecha más Esta noche Esperando que Haya sido del completo agrado Nuestra actuación musical El negro y su sabor costeño Con ustedes Siempre para ustedes Damas y caballeros Y no le vamos a decir adiós Sino hasta la próxima Y esperando que no sea la primera Ni la última vez Que nos invitan por aquí Amigos Antes de despedirme Quiero presentarles A cada uno de mis elementos Los que forman esta gran agrupación conmigo Amigos, les presento directamente Desde Colombia En las tumbadoras Al maestro Jaime Mejía ¡Ay! Sabrosito, sabrosito maestro Continuamos Presentándoles Señoras y señores También tenemos Me traje directamente de Honduras A el hombre que toca el güiro La guacharaca de plata Él es Aníbal Mercado Mejor conocido como El Tucán Gracias, gracias Se los quiere mucho Gracias por el apoyo Sí, señores Y seguimos complaciendo Para toda la gente Presentándoles A cada uno de Estos grandes músicos Mis compañeros También, amigos Trajimos directamente Desde Honduras En el platillo Y haciendo los coros altos Por ahí para todos ustedes Les presento A Oscar Rubio Sí, señor ¡Huepa! Bueno, amigos Y seguimos Aquí con ustedes Y mira cómo está bailando la gente La gente está bailando todavía No, todavía no terminamos Todavía nos faltan Por ahí Está bailando toda mi gente Sabrosa, cumbia, en vera Damas y caballeros Les voy a presentar directamente Desde el estado de Guerrero, México En el bajo traemos A mi gran hermanazo Él es Dona Y su bajo ¡Huy! Y por igual Señoras y señores Les presento Directamente desde El estado de Guerrero Desde San Miguel Teguiciapa En las tarolas Él es Un gran amigo mío Un hermanazo también Santos Jacobo Y sus tarolas ¡Qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, amigos Y ahora Les presento A un gran elemento Como ustedes ya lo están conociendo Y lo conocen Lo trajimos directamente Desde El Salvador ¡Y que viva El Salvador! ¡Denis! ¡El zurdo de la guitarra! Señoras y señores Y aquí un servidor con ustedes Directamente Desde la costa chica oaxaqueña Tocando un poquito de acordeón Y haciendo un poquito de canto Para todos ustedes Vamos a despedirnos Damas y caballeros Por ahí damos las gracias A la empresa que nos invitó a tocar esta noche Y a todo nuestro público Estamos en el mes de diciembre Les deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2018 Nos vamos Con la cumbia ¡San Puesana! ¡Ay! ¡Fuera! Gigantes Debe de la costa ¡Vaya que sabor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira que alegría negra! ¡Ay, ay, 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 ay! La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana ¡Hey! La que baila con ganas ¡Y eso es bajo sabroso! ¡Riva! ¡Y esas tarolas, santos! ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Hey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rrrr! La cumbia se fue sana La cubierta fue sana, la que baila con panas La cubierta fue sana, la que baila con panas Bueno amigos, ya nos vamos Muchas gracias, Dios le bendiga Y hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Y lo primero que pensamos Gracias por ver el video 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 Y ahora, el hombre del acordeón mágico ¡Cállate, negro! ¡Y mira cómo está bailando Valente Valverde, el tiburón negro! ¡Con sabor! ¡Oye, qué rico! Bueno, amigos Ya se cansaron Tenemos la gente bailadora por ahí Y seguimos complaciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres, hombre! Tenemos gente de Guerrero por aquí De la Costa Chica También gente de Oaxaca De todo México El Salvador También tenemos gente por aquí de Colombia ¡Hey! Venezuela, Panamá Vamos a enviar a este tema para todos ustedes, amigas, amigos, amigas, amigos Aquí estamos en este gran aniversario Tocando para todos ustedes, saludos para todos los compañeros y hermanos de la música que nos acompañan Se llama Se llama La pollera colorado ¡Hum! 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 Colombia Polombiana Filipinas ¡HY! 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 ¡WAY! 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 Sonar de la caña, va meneando sus amores Es la negra Soledad, la que goza mi cumbia Es la negra Saramuyo, oye caramba, con su pollera colora Por eso le digo, vente mi negra, con manchar Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Ay, 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 ay Y mira como la goza Mi paisa Benito, moviéndose Ay, ay, pa' acá, ay, ay, pa' acá Muévete, muévete hombre Ay, cuando le canto a Soledad Es que estoy muy contento Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene sabor de canela, lo mismo sabor a pimienta Y como está recontenta, oye caramba, con su pollera colora Por eso le digo, vente mi negra, con manchar Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Y esa es la sabrosura, hombre De la acordeón, guaraqueño ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oyelo! ¡Oy, ay, oye! ¡Oy, ay, oye! ¡Oye! 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 Amigos, ya se cansaron No se han cansado las mujeres Bueno, mientras ustedes sigan bailando El negro y su sabor costeño sigue tocando ¿Y dónde están esas mujeres solteras, hombre? Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres ¡Oy! Para todos ustedes, damas y caballeros Esta canción, vamos a dedicársela por ahí a mi amigo Ciro Díaz Se llama Si me voy ¡Oy! ¡Oy! ¡Sí, señor! Y si me voy, negra Luego regreso ¡Oy! ¡Oy, ay, oye! 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 Si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré ¡Claro! Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Sí, 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 oye Rrr, rico Y esos chilacos, que están bailando Y arriba la mano, mi gente, de Houston Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Ahí está, si me voy complacido Mi gran amigo y colega, Ciro Díaz Y estamos mirando como está bailando por ahí Sabás Y mi amigo, Emilio Román Junto con doña Carmen Román Mira como bailan de sabroso Y seguimos tocando Mientras por ahí el maestro Jaime Mejía Les da un tumbadito Con las tumbadoras Venga Amigos Vamos a complacer con este tema Para toda la gente de Guerrero y Tierra Caliente Que es por ahí de la misma región Para la región de la Costa Chica, Costa Grande Para mi gente de Michoacán también Arcelia Guerrero Tenemos mucha gente de Guerrero por aquí De Tamaulipas De Laredo, Tamaulipas por ahí Y mira como está bailando Miguelito Alarcón Se mueve Pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá, Miguel Claro que sí Y continuamos amigos Vamos a ver este tema bonito Para ahorita que estamos en el tiempo de frío Recuerden que viene la Navidad Feliz Navidad para todos ustedes 2017 Se llama El Aguacero ¡Echale Santos! El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el Aguacero que me está matando Y el Aguacero ya queda muy poco Y el Aguacero ya queda muy poco El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está quemando Y el Aguacero ya queda muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando ¡Fuera, pa! ¡Oye, no más! ¡Con sabor! ¡Eso! ¡Ahí! Para la costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Para mi costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando ¡Epa! ¡Oye, qué rico! Y así se escucha la guitarra Con el surdo ¡Oye, qué rico! Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! Y nuevamente El hombre en el acordeón ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Nada más y nada menos El negro costeño Bueno amigos, y seguimos con el ritmo sabroso para todos ustedes Recuerden, aquí estamos tocando y ustedes bailando Celebrando ese gran aniversario en esta noche 15 de diciembre de 2017 para todos ustedes Vamos a saludar para nuestro gran ingeniero de audio Chuy Najera para todos ustedes Amigos, vamos a ver este tema que viene encabezando en el disco número uno del negro y su sabor costeño Grabado para la marca Najera Music Para todos ustedes se llama Dos Camisas Y ese bajo dona Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer me hizo la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía Donde están las camisas porque es que no te las pones O quieres que yo te dé también los pantalones O fue que no te gustaron, no quieres estar a la moda O seguro te prohibió ponértelas tu señora Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Y mira como está bailando Toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero Honduras Tengo dos camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones o quieres que yo te dé También los pantalones Como fue que no te gustaron No quieres estar a la moda O seguro te prohibió Ponértela tu señora Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Obstámos La tennis ¿Qué es eso? Cosa Negra Puede que hombre Amigos Ya se cansaron Bueno amigos Como ustedes ya saben Todo lo que comienza termina Nosotros Hemos cumplido una fecha más Esta noche Esperando que Haya sido del completo agrado Nuestra actuación musical El negro y su sabor costeño Con ustedes Siempre para ustedes damas y caballeros Y no le vamos a decir adiós Sino hasta la próxima Y esperando que no sea la primera Ni la última vez que nos invitan por aquí Amigos Antes de despedirme Quiero presentarles A cada uno de mis elementos Los que forman esta gran agrupación conmigo Amigos les presento directamente Desde Colombia En las tumbadoras al maestro Jaime Mejía Sabrosito, sabrosito maestro Continuamos presentándoles Señoras y señores Señoras y señores También tenemos Me traje directamente de Honduras A el hombre que toca el güiro La guacharaca de plata Él es Aníbal Mercado Mejor conocido como el Tucán Gracias, gracias Se les quiere mucho Gracias por el apoyo Sí señores Sí señores Y seguimos complaciendo para toda la gente Presentándoles a cada uno de estos grandes músicos Mis compañeros También amigos Trajimos directamente desde Honduras En el platillo Y haciendo los coros altos Por ahí para todos ustedes les presento A Oscar Rubio Sí señor ¡Uepa! Bueno amigos Y seguimos Aquí con ustedes Y mira como está bailando la gente La gente está bailando todavía No, todavía no terminamos Todavía nos faltan Por ahí Está bailando toda mi gente Sabrosa Cumbia en Vera Damas y caballeros Les voy a presentar directamente Desde el estado de Guerrero, México En el bajo traemos A mi gran hermanazo Él es Tona y su bajo ¡Uy! Y por igual señoras y señores Les presento Directamente desde El estado de Guerrero Desde San Miguel Tecuiciapa En las tarolas Él es Un gran amigo mío Un hermanazo también Santos Jacobo Y sus tarolas ¡Qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno amigos Y ahora Les presento A un gran elemento Como ustedes ya lo están conociendo Y lo conocen Lo trajimos directamente Desde El Salvador Y que viva Y que viva El Salvador ¡Denis! El zurdo de la guitarra Señoras y señores Y aquí un servidor con ustedes Directamente Desde la costa chica oaxaqueña Tocando un poquito de acordeón Y haciendo un poquito de canto Para todos ustedes Vamos a despedirnos Damas y caballeros Por ahí damos las gracias A la empresa que nos invitó A tocar esta noche Y a todo nuestro público Estamos en el mes de diciembre Estamos en el mes de diciembre Les deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2018 Nos vamos Con la cumbia Sanfuesana ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaya que es amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira qué alegría negra! ¡Ay, ay, 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 ay! La cumbia está pues sana La que baila con ganas La cumbia está pues sana ¡Ay! La que baila con ganas Y esos bajos ¡Sabroso! ¡Rrrr! ¡Y esas tarolas, santos! ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Hey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rrrr! Música La juguza fue sana, la que baila con canas La juguza fue sana, la que baila con canas Música 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 Bueno amigos Ya nos vamos Muchas gracias Dios les bendiga Y hasta la próxima Música 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 Piedras Negras, Veracruz, la familia Fernández, Lara, y todos los que formamos parte de esta historia, de esta agrupación llamada Tudru Clan, le damos la más cordial bienvenida a este último baile del año. Deseando que se diviertan, que la pasen de lo mejor, y salgan de este recinto con ese gran sabor de boca después de haber bailado los éxitos de ayer, de hoy, de siempre. Señores, bienvenidos a este concierto. Este es tu éxito, tu mayor. Conocí un chico en un baile que toda me cauticó, como era un tipo muy guapo, bailaba lindo y me deslumbró. Él me agarraba con la mamita y yo me dejaba. Me agarró con la cinturita y no dije nada. Pero al salirnos de ese baile, yo ya no me gustó. Él muy atrevido me dijo, dame la pruebita del amor. La pruebita, la pruebita, que le pidió la pruebita, la pruebita, la pruebita, que es de la de su abuelita. La pruebita, la pruebita, que es de la de su abuelita. Él me agarraba con la mamita y yo me dejaba. Me agarró con la cinturita y no dije nada. Pero al salirnos de ese baile, yo ya no me gustó. Él muy atrevido me dijo, dame la pruebita del amor. La pruebita, la pruebita, que le pidió la pruebita, la pruebita, la pruebita, que es de la de su abuelita. La abuelita, la abuelita, que le pilló a la abuelita, la abuelita, la abuelita, que se la de su abuelita. La abuelita, la abuelita, que le pilló a la abuelita, la abuelita, la abuelita, que se la de su abuelita. La abuelita, la abuelita, que le pilló a la abuelita, la abuelita, la abuelita, que se la de su abuelita. La abuelita, la abuelita, que le pilló a la abuelita, que se la de su abuelita, la abuelita, que se la de su abuelita. La abuelita, la abuelita, que le pilló a la abuelita, que se la de su abuelita. La abuelita, que le pilló a la abuelita. La abuelita, la abuelita, que le pilló a la abuelita, que se la de su abuelita. La abuelita, la abuelita, que se la de su abuelita. La abuelita, que le pilló a la abuelita, que se la de su abuelita. Entre tus manos Demostraste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iré a rogarte Y a brindarte y a besarte Yo luché contra este amor Que te tenía y se fue Y ahora no te olvidé No te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste concedirme Y lastimarme y convertirme en no sé qué A ver caracolas A ver caracolas Ayúdenme fuerte Me atrapaste, me tuviste En tu mano En tu mano En tu mano En tu mente Atrás también se va a encantar mi gente Te fingiste exactamente En tu mano En tu mano Y ya estás muy lejos de mí Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iré a rogarte Y a brindarte Y a brindarte Y a besarte Yo luché contra este amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Yo luché contra este amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Hey muchachos Mejor esto Dame un güiro Dame una conga Dame un bajo Dame una cuerda ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juncker, juncker, juncker Yo le canto a mi gente Yo le canto a mi gente Es la que me levanta Es la que me levanta Yo le canto a mi gente Yo le canto a mi gente Es la que me levanta Es la que me levanta Por eso quise hacer este ritmo Por eso quise hacer este ritmo Porque te levanta Porque te levanta Por eso quise hacer esta cumbia Por eso quise hacer esta cumbia Porque te levanta Porque te levanta Levanta al DF Levanta a Oaxaca Y también a Chiapas Levanta a Tabasco Yucatán, Baile Y Jarochilandia Levanta a Puebla Levanta a Quintarro Y el Campeche Danza ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ven para levantar Para mi gente Ven para levantar Para mi raza Ven para levantar Para mi gente Ven para levantar Para mi raza Oye, 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 oa Oye, oye, oe, oa Levanta a bailar ¡Oye, oye, oa! ¡Oye, oye, oa! ¡Oye, oye, oa! Levantate a bailar Yo le canto a mi gente, yo le canto a mi gente Es la que me levanta, es la que me levanta Yo le canto a mi gente, yo le canto a mi gente Es la que me levanta, es la que me levanta Por eso quise hacer este ritmo, por eso quise hacer este ritmo Porque tú te levantas, porque tú te levantas Levanta al DF, levanta a Oaxaca y también a Chiapas Levanta a Tabasco, Yucatán, Baile y Jarochilandia Levanta a Puebla, Guitarro, Baile y Campeche, Danza ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ah, oe, oe, oa, oe, oe, oa Llevanta para bailar Ah, oe, oe, oa, oe, oe, oa Llevanta para bailar Gracias mi gente Esta noche Muy contentos de verdad Muy agradecidos con toda la gente que se está reuniendo Aquí en Piedras Negras de Heracruz De diferentes estados Este es el punto de reunión para festejar Para cerrar el año con buena vibra mi gente Pero no escuchamos esa buena vibra Queremos escuchar la bulla Gracias a nuestros clubes presentes esta noche El Club Rompiendo Cadenas El Club Mi Dulce de Coco El Club Cumbia Cumbiero También por ahí desde Tabasco También mi Berna de Tuxtla Gutiérrez Teciutlán Puebla presente Y toda la familia Junior Clan esta noche presente Para entregarles a ustedes El cariño del mundo Saludos por ahí Porque nos están escuchando a través de las redes sociales Y también en vivo A través de la gigante Beto Pacheco, ¿dónde estás? Te mandamos saludos Y a la familia Alarcón Que siempre nos da esta apertura Que siempre nos lleva hasta sus hogares A través de su estación Muchísimas gracias Un abrazo Y vamos a tocarles esto Muy especialmente Casi estamos cerrando el año Pero... ¡A bailar! Toma y Cotecina Ni yo soy César Prado Me voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón Marucha, leña para el carbón Leña para el carbón Marucha, leña para el carbón Allá en la montaña Tengo de cortar Venita fresquita Para yo vender Venita fresquita Para yo vender Leña para el carbón Marucha, leña para el carbón Leña para el carbón Marucha, leña para el carbón Búscale la comba al palo Dale con el ancha Hasta que caiga Búscale la comba al palo Dale con el ancha Hasta que caiga Pim, pom, pa Marucha, leña para el carbón Pim, pom, pa Marucha, leña para el carbón ¡Suscríbete al canal! 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 Se marcha con él y no me cuentes más mentiras Lo sé desde hace tiempo no me digas que nuestro amor se convirtió en rutina te marchas yo sé que nada puede detenerte recoge tu equipaje y mucha suerte quizás cuando regreses no me encuentres no ese no es mejor que yo no te equivocas corazón no es un poquito más joven o hermoso pero eso es poca cosa si piensas que todo eso yo te di ese no es mejor que yo no te equivocas corazón no que no has sufrido nunca a tu lado cuando has necesitado amor y comprensión ese no es mejor que yo no hola mi pueblo hermoso de las reglas te marchas te marchas con él y no me cuentes más mentiras lo que desde hace tiempo no me digas que nuestro amor se convirtió en rutina te marchas te marchas te marchas yo sé que nada puede detenerte recoge tu equipaje y mucha suerte quizás cuando regreses no me encuentres eso ese no es mejor que yo no te equivocas corazón no es un poquito más joven y buen gozo pero eso es poca cosa si piensas que todo eso yo te di ese no es mejor que yo no te equivocas corazón si no él no ha sufrido nunca a tu lado cuando has necesitado amor y comprensión no te equivocas corazón no es un poquito más joven y buen gozo pero eso es poca cosa si piensas que todo eso yo te di ese no es mejor que yo no te equivocas corazón no él no ha sufrido nunca a tu lado cuando has necesitado amor y comprensión amor y comprensión ¡Gracias por ver el video!